Hola, buenos días a todos chicos y chicas. Les habla Nubia de Yo Perfect Day, pero ahora me encuentro en Colombia en el Darién. Y les quiero mostrar esta vista preciosa de la casa campestre de una cuñada. Y la verdad es muy bonito. También les quiero hacer mi jugo verde de hoy porque llevo casi dos semanas fuera del país y la verdad no me he hecho mi juguito verde. Así que les voy a dar la receta de hoy diferente para que la puedan hacer ustedes. Chicos, el jugo de hoy tiene pepino, celery, espinaca, limón, manzana verde y cilantro. Así que tiene muy buena sustancia de cilantro, es muy depurativo, el pepino es bastante diurético y el celery también. Así que y la manzana nos ayuda a mantenernos jóvenes, bellas, a minimizar las arrugas. Así que los invito a que se hagan su jugo también. Vamos a ver cómo quedó este jugo, bien delicioso. Mientras tanto, ustedes miren la vista tan preciosa que tengo aquí en la cocina de mi cuñada. En el Darién, Colombia. En el Darién, Colombia. Vea qué jugo tan rico. Aquí voy a invitar a una de mis cuñadas. Gracias. Aquí a la otra. Con cuñada. Con cuñada. Venga el sobrino. Javiercito. Javier, venga a tomar juguito verde. Y el mío. Así que vean qué delicia de jugo. Está un poquito oscuro en el área de la cocina porque está en la contraluz. Qué rico tomarme el jugo verde en estos parajes bastante verdes. Y es delicioso. Bueno, familia. Espero les haya gustado este bello panorama. Y la receta del jugo que les di hoy. Si les gustó este video, por favor, denle un like. Suscríbanse. Toquen la campanita para que les llegue otro video. Como este o mejor que este. Un beso para todos. Los quiero mucho. Y hasta el próximo. ¡Gracias!